Música Decías que me querías Hasta me diste la prueba de amor Y te fuiste con este bastardo Nomás por su camionetón Y que tarde te diste cuenta Que ese vato era el gato Del gato, del gato, del gato Del patrón Y ahora que vuelves ya estoy arriba Hasta con lados que vuelven prisa Date por muerta y ya tu tiempo se acabó Cambié las chelas por el coñac Ahora prestigio tiene el viejo Y del batillo con el que andaba soy el patrón Música Decías que me querías Hasta me diste la prueba de amor Y te fuiste con este bastardo Nomás por su camionetón Y que tarde te diste cuenta Que ese vato era el gato, del gato, del gato, del gato Del patrón Y ahora que vuelves ya estoy arriba Hasta con lados que vuelven prisa Date por muerta y ya tu tiempo se acabó Cambié las chelas por el coñac Ahora prestigio tiene el viejo Y del batillo con el que andaba soy el patrón Y del batillo con el que andaba soy el patrón Música Música